Si nunca has hecho el ritual para que te paguen lo que te deben en 24 horas, quédate y verás cómo te van a sorprender los resultados. Si ayudaste económicamente a un familiar, un amigo o compañero de trabajo, y no te ha pagado por la razón que sea, o vendiste un producto y la persona se hace la tonta para no pagarte, pues un sencillo hechizo de magia blanca puede ayudarte con la tarea de recuperar el dinero prestado. Concéntrate en la persona que te debe el dinero, y agarra un pedazo de papel blanco y frótalo con tus manos para pasarle tu energía. Escribe el nombre completo de la persona en el papel, y no olvides colocar también la cantidad exacta que te debe. Llena un vaso de cristal transparente con agua hasta la mitad. Seguidamente, vierte un chorrito de miel dentro del vaso y añade una ramita de canela. Para finalizar ingresa el papel al vaso y reza con mucha fe lo siguiente. Yo fulano, te ato a ti me engano, con mi cuerpo alma y espíritu para que me pagues mi dinero. Desde este momento en adelante, no habrá pensamiento alguno en tu cabeza que no sea pagarme mi dinero, devolverme el fruto de mi trabajo y regresarme lo que me pertenece. Tu única motivación desde este momento en adelante hasta que me hayas devuelto mi dinero, es retribuirme el fruto de mi trabajo en un tiempo máximo de 24 horas devolviéndome lo que me debes. Para finalizar guarda el vaso en un lugar oscuro, y verás como pronto el deudor llegará a pagarte tu dinero completo.